Hola a todos Tlapanecos, bienvenidos a esta su queridísima sección llamada ¿Cómo ser peatón en Tlapa sin morir en el intento? Pues ya saben, estos videos tratan de enseñarles a caminar sobre la banqueta y mantenerse en ella, salvo que sea estrictamente necesario Este es un ejemplo, es que no hay libertad de caminar sobre la banqueta porque los comerciantes la invaden, porque a veces no hay banqueta o porque las propiedades ponen algunas rampas prohibidas, ponen escaleras, ponen objetos y bueno entonces avanzamos, estamos aquí cerca del Zócalo, vean este lugar muchos yo veo que no pasan por aquí, mejor pasan de aquel lado de la calle, lo cual es peligroso pero también aquí está muy feo, vean esta rampa prohibida, se sale de más luego hay muchas escaleras y aquí se suelen sentar si está muy irregular, pero es mejor pasar aquí que pasar de aquel lado donde pasan los coches, muy rápido a veces luego como se estacionan las combis, muchos motociclistas y coches van rebasando y empiezan a hacer eso como de un par de paso ahí, eso es peligroso vamos a pasarnos de aquel lado, ahí está la señalización, dice que somos prioridad pero que nadie respeta ahí está la parada ahorita está cerrado aquí el Zócalo y les voy a mostrar por ejemplo vean aquí una mujer caminando y vean a qué distancia de la calle no lo hagan, no lo hagan, caminen por arriba pero ahorita vamos a mostrarles que como ya dije está cerrado, ven ahí va otra está cerrado entonces en lugar de hacer eso que es muy peligroso, mejor miren simplemente aquí paso y por acá camino más seguro no hagas eso vean cómo se arriesgan no, 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 eso no eso no lo hagan y también qué tontería cerrarlo todo, es por el COVID, entendemos pero es una tontería que cierre todo, todo el pasillo también simplemente bastaba con que cerraran prohibieran las zonas donde se asentaran que es en las bancas que están ahí metálicas y todo lo que está alrededor del Zócalo pero el pasillo no porque ahí transita la gente como aquí en esta banqueta no había necesidad de cerrarlo y bueno aquí vemos cómo la gente se arriesga a caminar por ese lado pero ya saben las autoridades así de hábiles son bueno también les digo que utilicen las banquetas por favor utilicenlas no solamente porque a veces puede ser un poquito incómodo pero entre más se dejen de utilizar más van a venir comerciantes o personas que se quieran adueñar de ellas ya está pasando mucho por ejemplo aquí no habían también allá atrás no habían y bueno si es comercio que que es importante también pero debe de haber un orden y entre más y más se adueñen pues están muy feos vean allá un señor pasando corriendo eso no lo hagan tampoco mantengan contacto visual con el conductor ya cuando vean que si les va a dar el paso pasan y pasan caminando normal normal el paso no porque corran va no sé qué piensan al correr pero no no corran es peligroso vean hay personas que están esperando debajo de la paqueta vean ahí va pasando la señora también movió a los lados bien pasa caminando no corre ya saben no hay pasos peatonales aquí ni ya ahí está otro que está parado en la ahí también la señora no se fue por la banqueta y les digo pues esa banqueta está incómoda pero entre menos lo utilicemos más se van a ir adueñando está pequeña está fea pero si rescatemos las banquetas rescatemos las ahí vemos eso eso que vieron eso es muy 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 típico los taxis no se estacionan simplemente se detienen eso es peligroso también y bueno también parte mucha culpa a la sociedad que es la que pues les hace las paradas en lugares peligrosos por ejemplo que esto que es una curva pues ahí se pudo haber detenido y venir otro de atrás dar la curva un poco ni siquiera necesitas una gran velocidad para tener un choque ahí porque alguien se detenga así y bueno les digo también que ni siquiera nada más es le hicieron la parada y se da el frenón no hay que estacionarse hay que prender las señales pero mira así está aquí vamos a pasar otra vez miren aquí está una mesa la gente no importa somos peatones todos aquí estamos en calidad de peatones a pesar de que estemos parados y si vemos a alguien que nos obstruye simplemente pedimos permiso no te enojes el peatón si todos los peatones tenemos derecho de estar aquí nada de bajarse con eso enojate con estos estas bancas que están aquí miren aquí está la señal de nuestra señal si miren del ayuntamiento como no tres coches aquí particulares y uno del ayuntamiento miren así esa autoridad tan bonita que tenemos aquí aquí está la parada les digo enójense con estas perdón dije bancas pero es escalones estos no deben de estar esto es la banqueta sus bancas es hacia adentro como nos dijo el tránsito en el video de información tlapaneca la propiedad es de la puerta hacia adentro fuera no debe de haber sus bancas tampoco es un maniquís sus calcetines vean aquí todo esto que nos obstruyen ya nos quitó un lugar y luego esta lona no esto es una tela esta de las motos vean aquí este bocho tiene su estampa muy bien tiene su estampa aquí está pero esto no sé si es por parte de estacionamiento si fuera estacionamiento que mal por este negocio aquí si ya no eso ya no es este ya no se se acepta de ninguna forma si hay un problema grave que si hay que resolver y que vamos a ver como se den beneficiar todas las partes cuando es la banqueta y los comerciantes pero ya cuando es un lugar destinado para para personas con discapacidad y embarazadas y demás ahí si ya no ahí si ya y esto es producto del desorden que hay así que eso si no se apoya aquí en este canal que se apropien de sus lugares confinados pero pues ya saben aquí otra vez no hay pasos platonales todas las banquetas hacia arriba ahorita no vamos a ir para allá pero hacia arriba está todo lleno de comerciantes y demás pero muchos les digo no vean por ejemplo ahí esas señoras a pesar de que en la parte donde pasaron estaba libre no quisieron pasar por la banqueta les digo utilicen la banqueta porque entre menos la utilicen va a haber alguien que la si la utilice pero no la va a utilizar en calidad de peatón sino para adueñarse de ella aquí vamos a cruzar al del lado de la guita a ver que tal vean así ya vean aquí por ejemplo el comercio que les decía que vean como está el desorden para pasar mira se pasan corriendo y la necesidad cuando no hay paso peatonal pues se pasan en cualquier lugar aquí está un tránsito pero pues no ahí está nada más ahí de repente tocan el silbato de repente manotean pero pues el desorden ahí sigue estoy aquí arriba de la banqueta en una puntita pero vean ahí como no pasan por la banqueta aquí está cerrado aquí por ejemplo vean que pasa mucha gente no pasa nada o pedimos permiso o nos arrollamos etcétera pero nada de molestarse con la gente o menos con la gente lenta siempre se puede pedir el permiso y ya aquí vean esto está muy mal pero esto ya es desde siempre desde que unas fotos muy antiguas hay una persona que no va caminando por la banqueta vean aquí también se bajó hoy aquí sí ya nos bajamos nos bajamos pero de nuevo nos ponemos ya saben solamente que sea estrictamente necesario pero reponemos pero pues no no hagas esto no caminar así eso no luego hay los coches que están estacionados hacen que los coches que vengan transitando si se peguen más a nosotros por lo cual es más peligroso y bueno hasta aquí llegamos hasta aquí porque ya ya fue mucho ahí está otra y bueno ya saben todos síganos en redes sociales que están apareciendo suscríbanse al canal y utilicen la banqueta adiós por eso por eso fue pero hasta la última vamos a hablar de la pulvera y lo de la trama y lo de la trama y lo de la trama cerca que bien sólo y lo de la trama esté